... Soy Claudia Rodríguez, una de las hijas del gerente de Fercometal. Estáis ante la tercera generación de una empresa familiar... ...que lleva más de 50 años dedicadas al sector. Actualmente estamos en la nueva planta... ...que se encuentra en Ribarroja del Turia, en Valencia, España. Fercometal empezó a crecer... ...y por lo tanto decidimos invertir en nueva maquinaria... ...y entonces en una nueva planta. En la primera estábamos trabajando con SGM... ...y dada la calidad y la profesionalidad de la empresa... ...decidimos continuar con ellos en estas nuevas instalaciones. Confiamos en ellos para poder recuperar el material... ...con una calidad excelente. Toda inversión necesita su tiempo... ...y es por eso que nosotros llevamos años planteando esta nueva planta. Ha sido un tiempo de trabajo muy duro... ...pero por fin Fercometal se ve recompensado. Llevamos cinco años en estas instalaciones... ...triturando motores eléctricos PVC de cobre... ...y radiadores de aluminio cobre. Y ahora venimos con una nueva planta de aluminio. Contamos con maquinaria novedosa y moderna... ...que hace que podamos entregar productos de calidad. La planta cuenta con una capacidad... ...para poder producir unas 12.000 toneladas de aluminio al año. Fercometal lleva trabajando con SGM desde el año 2012. Ahora contamos con dos máquinas Eddy Current BIS... ...y con dos máquinas de rayos X por transmisión. Con la implementación de las dos máquinas de rayos X de SGM... ...hemos notado una mejora significativa... ...en la calidad del producto que Fercometal procesa. La precisión de este rayos X ha permitido... ...que podamos reducir al mínimo las impurezas... ...reducir costes del personal... ...y optimizar más todos nuestros recursos. Agradecemos que SGM nos proporcione... ...una planta totalmente completa... ...incluyendo las estructuras y las ciencias transportadoras. Que Fercometal cuente con un sistema así... ...hace que el proceso sea más ágil... ...y se puedan disminuir los costes y los tiempos... ...garantizando un soporte técnico continuo y especializado. Estamos explorando nuevos proyectos junto a SGM... ...para ampliar la capacidad que tiene Fercometal... ...con nuevas tecnologías de separación más avanzadas.